Veracruz es un estado que guarda muchas leyendas en su haber, a través de los años, la gente ha vivido ciertos eventos que se han permanecido para formar parte de la cultura local, pues han pasado de boca en boca y son conocidos por la mayoría. En esta ocasión, hablaremos de una figura que es parte del folclor del sur de Veracruz, los chaneques. Según la voz nahuatlouican, chaneque significa los que habitan en lugares peligrosos. Estas criaturas eran dioses menores de la mitología mexicana prehispánica. En general, se creía que estos seres habitaban en los bosques o selvas y cuidaban de los manantiales, árboles y animales, por lo que eran una especie de guardianes. Otra de las características de los chaneques es que son muy traviesos pues suelen asustar a la gente, haciéndoles perder su tonal y es decir, el espíritu asociado al día de su nacimiento, el cual tenía que recuperarse mediante un ritual o el individuo corría riesgo de muerte. Según las crónicas de algunas personas que los han visto, los chaneques tienen aspecto de niños y se les encuentra en el sureste de México, siendo personajes muy traviesos que juegan escondiendo las cosas a las personas, e incluso, se dice que cuando se aparecen a alguien, es para perderlo pues ocasionan desorientación y las personas parecen perdidas por un cierto tiempo. Algunos dicen, que es mejor traer la ropa puesta al revés cuando se camina solo por el monte o la selva y así evitar que los chaneques te lleven. Mientras que para algunos, las historias de los chaneques son solo fantasía y forman parte de los mitos populares, otros que cuentan haberlo vivido estas criaturas son más que solo cuentos y forman parte de sus recuerdos. Te dejo con la primer historia de un señor de Catemaco, que narra como los vio de cerca. Yo los vi compadre. Y no es cosa de que viera yo andao borracho. No. En mi meritito juicio. Me interné en el monte buscando palos pa' hacer leña y me fui más lejos que de costumbre. Entré por el camino de Soletepec y cuando me di cuenta ya estaba yo en el mero corazón de la selva como que una fuerza misteriosa me empujó hacia allá. Que lugar tan bonito compadre. Con decirle a usted que hasta me quité el sombrero en señal de respeto y de miedo también, porque la verdad sea dicha me dio miedo compadre, me entró como un escalofrío y hasta calambre me dio. Había un silencio como de muerte. El sol colaba sus rayos entre los espesos árboles y bajaba en tiras de luz esparcidas igual que como las que pintan en las estampas de la divina providencia. Los mejucos que colgaban de los árboles parecían culebras que caían hasta el suelo. Las flores de pitaya y lengua de mujer se abrían tan grandes como nunca las había visto y deslumbraban de tan preciosas. Una mancha de pico de canoa rompió el silencio y se paró entre los árboles, pintándolos más con el arco iris de sus picos. ¡Ay compadre, qué cosa tan bonita! Un airecito suave, blandito, se pegaba al cuerpo como acariciándolo, y las mariposas de esas grandototas azules que poco se ven en el pueblo, pintaban el aire con su polvo brillante azul turquesa. Con decirle a usted compadre, que hasta me olvidé de a lo que iba. Me acurruqué junto a un tronco viejo y me quedé mirando, mirando esa bendición de Dios. Pero tuve que volver a mis cabales compadre, porque la necesidad obliga. Ya le digo a usted que iba a cortar leña y empecé con el primer tronco seco que estaba más cerca de mí. Ya había yo levantao el machete compadre, cuando oí unos quejidos como de criatura enferma, muchos compadre, muchísimos, en coro, como si les estuvieran dando tormento. Los sentí tan pegados a mis oídos que parecía que se me venían encima, apretados y juntos como un zumbido de avispas. Gracias por ver el video.